Bueno, como acabamos de escuchar, hoy tenemos muchos más elementos para decir primero, el caso no está cerrado, no hemos sido vencidos ni en los tribunales, ni en la mesa de negociación, ni en ningún sentido desde que salió el conflicto. La información que tenemos hoy, que fue desplazificada, nos da elementos para decir que la ocupación policiaca y militar de Luz y Fuerza del Centro fue ilegal. Nos da elementos para decir que el proceso de extinción de Luz y Fuerza del Centro no está plenamente justificado y que por tanto también es ilegal. Tenemos suficientes elementos también para decir que el despido masivo de los 44 mil trabajadores y trabajadoras de Luz y Fuerza del Centro fue ilegal. Y podemos decir también que todos estos elementos que ahora se ponen sobre la mesa le dan justeza a nuestras demandas, compañeros. Le dan sentido y solidez a lo que todos los días venimos haciendo en esta lucha de resistencia. Hace unos momentos estuvimos reunidos en comisión los compañeros miembros del Comité Central aquí presentes con el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard Casabón. Queremos informar en la voz de nuestro compañero secretario general de cuáles fueron los aspectos que se tocaron en esta reunión y cómo impactan positivamente en nuestra lucha de resistencia. Ahora te acompañamos. ¡Vamos! 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 ¡Aquí se ve la fuerza del ESMED! ¡Aquí se ve la fuerza del ESMED! Bien, compañeras, compañeros, buenas tardes. Antes de informar sobre la reunión con el jefe de gobierno hay dos noticias que parece que es muy importante para la opinión pública y una tiene que ver con los argumentos de escribir a luz y fuerza del centro. ¿Qué dijo Felipe Calderón? Y con esa medida, el país se iba a ahorrar mucho dinero. Y con esa medida, el país se ahorra y le vamos a poder invertir en la educación pública, en la salud, en generar empleos, van a bajar las caritas eléctricas, con todo lo que vendió a la opinión pública. Y ayer, ayer aquí en el Senado de la República, aprueban una aportación al Fondo Monetario Internacional que pasa de 6 mil millones a 14 mil millones de dólares para el rescate de los países europeos. ¡Vamos! 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 Imagínense, ¿a dónde se están yendo los ahorros de los mexicanos? Aquí te suben los impuestos, el IVA, impuestos sobre la venta, aprobaron subir la gasolina por los próximos tres años, cada mes, el diésel, la electricidad, el gas. Además, quitar empleos, como pretenden quitarnos, o querían quitarnos nuestro contrato colectivo de trabajo, lo dijeron, por bien de la nación. Hay 52 millones de pobres en el país, gracias a esta política económica neoliberal, y todavía este señor le manda al Senado que aquí cómplices, los panistas y triístas, de uno que otro que revista, avalan esto, subir de 6 mil a 14 mil millones de dólares. ¿Cuánto valía anual el salario de 44 mil 500 trabajadores? Apenas llegaba a 7 mil millones de pesos. 7 mil millones de pesos y generábamos una riqueza cada año de más de 56 mil millones de pesos con la explotación de la infraestructura eléctrica en la zona más importante del país. Son elementos que tenemos que explotar en los próximos días ante los medios de comunicación, nacionales y extranjeros. Este mes estarán aquí responsables de la oficina administrativa de Canadá y Estados Unidos a revisar el caso del ESME. Y estos elementos van a poder demostrar que Felipe Calderón limpió al pueblo de México y a la comunidad internacional. que todo el proceso de extinción tiene muchísima opacidad y muchísima corrupción. Que la verdadera intención a partir de estos documentos que se han desplacificado no es otra intención más que acabar con el contrato colectivo de trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas como una de las formas de imponer condiciones de trabajo sin nada que ver con el contrato colectivo, la Ley Federal del Trabajo, sino todo a través de los on-sorts. Ese era un verdadero interés. Por eso los datos de aquí en estos documentos, primero, ese diagnóstico jamás fue avalado por la Junta de Gobierno de Luz y Fuerza del Centro. Todos los acuerdos en el organismo se deben de tomar por mayoría de votos. Todos los informes sobre el estado de resultados de Luz y Fuerza son realizados por comisarios públicos. Nunca se discutió estos temas que hoy los tenemos gracias a la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas los vamos a hacer valer y estoy seguro que con estos datos le vamos a ganar a Felipe Calderón, Calderón, compañeros. Porque tenemos la razón. Hoy no hay del dicho como dice el mazano, hoy es con los documentos ellos dijeron recéptese por 12 años ya cuando no estuviera Calderón en el poder, cuando ya estuviera gastándose todo el dinero que ha saqueado de esta nación y decir ya no hay nada que hacer ni va a quedar como parte de la historia en nuestro país. Pero no es así. Antes de que vaya y se vaya Calderón tienen que rendir cuentas sobre todo el proceso de extinción que no es otra cosa más que toda la corrupción, perversidad, entre la clase política de este país, los empresarios y este maldito presidente que se llama Felipe Calderón. ¡Aquí a su madre! ¡Aquí a su madre! Vamos a continuar con la lucha del ESMED en la parte política. También hoy tuvimos la información que la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados ha solicitado ya de manera oficial al SAE entregue el estado de resultados de la cuenta pública 2009 y 2010 de Luz y Fuerza del Centro. ha solicitado que el SAE entregue todos los inventarios de Luz y Fuerza del Centro para revisar todo el proceso de inventarios y poder revisar en qué momento fueron inscritos con el patrimonio de Luz y Fuerza inscrito en la Dirección de Bienes Nacionales. Era su obligación del SAE. Por eso lo han nombrado director del SAE. Traen una papa caliente y aquí se le tiene que brincar responsabilidades porque es un daño patrimonial al país. Tenemos las fotografías y las pruebas de cómo estuvieron regalando muebles de Luz y Fuerza a municipios panistas. A municipios panistas. Vehículos a empresas contratistas que los dueños de las compañías contratistas son Néstor Moreno Díaz, Alfredo Elías Ayú y esos funcionarios de esta corrupción federal de electricidad. No va a quedar impune y eso será gracias a la resistencia del sindicato mexicano de electricistas como ya su compañero. El caso Miguel Marquer Ríos hoy fue publicado en la Gaceta del Poder Judicial un incidente que interpusimos con los abogados. ¿En qué consiste el incidente? La juez décimo del distrito en materia de amparo otorgó el amparo de la protección de la justicia federal a Miguel Marquer Ríos y le dice al juzgado quinto en materia penal que si va a emitir una sentencia en los mismos términos tiene que realizar de manera particular los delitos que se le están acusando porque dice la juez de amparo que ya revisó el caso y no hay para ella no encuentra ningún elemento para que siga privado de su libertad. ¿Qué hizo el juez quinto? Evitó la misma sentencia de autodeformar prisión con los mismos agravantes de privación ilegal de la libertad. Imagínense que Miguel Marquer sería privado de libertad a trabajadores y a PGT's las mujeres matan como romocot quien necesitaba oficio una persona puede privar de su libertad a diez policías federales las represores son progres se prescan se prescan para intercorrer este tipo de denuncias y meter a la cárcel a trabajadores que el único delito es levantar la voz a efecto de defender nuestro derecho ya adquirido como trabajadores afortunadamente hay jueces todavía que valen la pena en esa institución del poder judicial hoy publica la juez de ese noviembre distinto en materia de amparo la admisión del recurso que promovimos y le da veinticuatro horas a la juez quinto para que nuevamente revise y concreta la sentencia en términos de lo que ella emitió son veinticuatro horas a partir de que se ha notificado este juzgado y si no lo hace también hay una jurisprudencia de que puede ser sancionado este juez hasta inhabilitarlo y poderlo meter hasta la cárcel por no cumplir con la constitución para dar así lo dice la jurisprudencia estamos muy pendientes de algo de seguir y es claro que estos acuerdos firmados el trece de septiembre tienen que ver además de la recuperación de nuestra fuente de trabajo tiene que ver con la libertad de nuestros doce compañeros presos políticos es muy importante los días que vienen para el movimiento del sindicato ministro electricista hoy con la nación queriendo poner un escudo es decir que vamos muy bien en la mesa de negociaciones que no se contamine con el tema político electoral y mandamos regazos ahí el tema no es electoral vamos a vivir una etapa electoral y muy activa y estoy seguro que todos vamos a salir a promover a que no le estemos regalando nuestro voto apenamiento que mejor le regalemos un libro y estoy seguro que todos vamos a ser por todos los rincones de este país a promover ni un voto a la mota estos panistas este año se tienen que largar han hecho muchísimo daño a nuestra nación si vamos a salir muy activos y hay muchas compañeras que tendrán que decirle muchas cosas a la guaras del pan que se quejó de las instituciones públicas que encabeza Calderón les dijo corruptos a todos los calificó su conflicto empezó en 2005 calificó a Fox de todo el proceso de corrupción y calificó a Calderón y hoy se suma con ellos que hay comprensias pero también las compañeras organizadas tendrán que pedirle cuentas a Josefina Vázquez Mota hoy tratan un discurso de decirles que el voto de la mujer la va a llevar al triunfo más de 4.500 mujeres expedidas de manera injustificada de luz y fuerza decente o ya se olvidó todo el daño cometido a los mineros a Mexicana de Aviación la guardería ABC los 65 mineros muertos en la mina de pasta de conchos y todo el problema grave en contra de las mujeres en este país producto de esta política que cabeza Felipe Calderón y José Dina Vázquez Mota en su partido de Acción Nacional ustedes deben quedar muy claro a los compañeros que hoy van a querer disfrazar o poner un escudo al conflicto que es social dice Gobernación estamos dispuestos al diálogo si queremos diálogo pero con resultados compañeros que resuelvan en términos de lo que firmó el instinto Francisco Peimora nada más que lo que firmó la instalación de todos los que no nos hemos liquidado en el sector eléctrico y en el sector eléctrico es la zona de luz y fuerza del centro porque luz y fuerza no está expinta compañeros todavía hay un proceso ahí para poder demostrar de lo que estamos hablando pero concretando mi información la reunión con el jefe de gobierno ha sido útil primero el jefe de gobierno se compromete con los trabajadores a él solicitarle al secretario de gobernación se instale una plenaria con secretarios de estado para resolver de una vez por todas el conflicto del sindicato mexicano de electricistas es el compromiso que ha hecho con nosotros el segundo compromiso y que estén pendientes yo la voy a convocar con el secretario de gobernación a efecto de que ya pasaron cinco meses y hay propuestas muy caras en la vez la segunda propuesta que o el tema que le planteamos a partir de la inquietud de muchos de nosotros es el tema de la generación de electricidad a través de la basura respuesta clara y se diga a los electricistas que no tengo inconveniente de una vez que se resuelva todo el proceso administrativo de la legislación para que se haga con trabajadores del sindicato mexicano de electricistas compañeras y compañeros tenemos ingeniería tenemos mano de obra calificada podemos crear todo el proceso para generar electricidad a través del biogás que se produce por la basura orgánica y también podemos incorporar otra generación que es generación a través de los rayos solares que para eso ya hay compañeros que están trabajando esa parte del sindicato mexicano que está abierto dice que no le ven ningún problema y esa es la garantía que nos da al sindicato mexicano de electricistas compañeras y compañeras por último planteamos el tema de los 11 compañeros presos políticos en el oriente únicamente falta que un policía del gobierno de seguridad pública del sitio federal comparezca ante los caeros para que se cierre la instrucción y los compañeros estén ya recibiendo sentencia en el fuero federal le dejamos los datos también lo va a hacer patente al secretario Montragón para que no pase la semana próxima y comparezca este policía a efecto que se cierre la instrucción inicie conclusiones y pronto estén nuestros compañeros 11 presos políticos en la resistencia aquí libres con el sindicato mexicano de electricistas compañeras y compañeras por eso termino dándoles la certeza a todos ustedes que la lucha que hemos emprendido desde aquel 10 de octubre de 2009 es una lucha difícil contra la maquinaria del Estado contra los empresarios que buscan exprimir la fuerza del trabajo quedarse con los servicios públicos que es lo único con lo que cuenta la ciudadanía sabíamos que era difícil que no sabíamos cuánto tiempo iba a durar nuestra lucha pero hoy hemos aguantado compañeros hoy cada uno de los argumentos de Felipe Calderón se le viene cayendo esperamos que en los próximos días deban de ser importantes para poder conseguir los objetivos que estamos trazando cuál es la recuperación de nuestra fuente de trabajo ya lo explicamos perfectamente la actividad de dar el servicio eléctrico continúa subsiste y es con la explotación de una infraestructura que consumimos desde nuestros abuelos padres y nosotros y eso no lo puede extinguir y la importancia de esto es que hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos interviene y en los próximos días tendrán que emitir recomendación resolución o la forma legal que ellos tengan de acuerdo a su normatividad para la Junta Especial Número 5 de Conciliación y Administraje y al propio juzgado segundo en materia laboral que permita ubicar desde el punto de vista de los derechos humanos antes de emitir la sentencia todos los problemas procesales que nosotros hemos indicado o hemos observado en el documento que entregamos por eso compañeros la lucha de Nesme debe de continuar hasta el final y hasta el final es la recuperación de nuestra fuente de trabajo es restablecer la legalidad y el Estado de derecho es la libertad de nuestros presos políticos y es el respeto a la autonomía del sindicato mexicano de narcisistas que viva la lucha del sindicato mexicano de narcisistas viva los procesos políticos viva viva la resistencia viva Esme solución Esme solución Esme solución Esme solución Esme solución solución